A primera hora, escúchanos en el superespacio en www.radio-estado.com. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. De la mañana con 19 minutos, estamos de vuelta y ahora vamos a hacer contacto con el ingeniero Carlos Cárdenas, el exgerente de la empresa pública de turismo Ciudad Mitad del Mundo. Hoy vamos a hablar sobre la reactivación luego de la emergencia generada por el COVID-19. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, estimada Silvrat. Quería audiencia de Radio Más Estad. Gracias la invitación. Muchas gracias a usted por este diálogo. Bueno, iniciamos preguntándole. La ciudad mitad del mundo realizó un mapping. Hicieron el fin de semana pasado. Cuéntanos, ¿esto venía también dentro del marco como de incentivar y de mejorar el ánimo de los ciudadanos en esta situación complicada en la que nos encontramos? Efectivamente, mi estimada Silvrat, en este pasado domingo tuvimos un mapping. Este mapping tenía tres eventualidades. Primero, el día primero de mayo, nuestra querida ciudad cumplía 28 años de existencia. Segundo, y no menos importante, una celebración para el Día de la Madre. Y también un mensaje de esperanza y solidaridad, todo en el sentido de seguir incentivando a que nuestra ciudadanía se quede en casa. Sabemos que quedan pocos días para unos, muchos para otros, todo dependiendo de las diferentes industrias, pero seguimos motivando el mensaje de quedarse en casa. Perfecto. Ahora quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido la afectación económica en la ciudad mitad del mundo? Sí, mi estimada Silvrat, y de hecho tenemos, son momentos difíciles no solo para el país, sino para el mundo, y ciertos segmentos y sectores productivos se han visto bastante involucrados. El sector turístico seguramente será uno de los grandes afectados. Se habla de que en porcentaje volveremos a una normalidad, a esa nueva normalidad de la cual tú hablabas, entre el 10 y el 20%. Las afectaciones económicas para la ciudad han sido graves. Estamos cerrados desde el 16 de marzo y obviamente eso limita nuestra operación, tanto a nivel de los ingresos por turismo también, cuanto a aquellas personas que forman parte de nuestros arrendatarios. ¿Tienen un estimado económico de las pérdidas que se han generado durante este tiempo? Sí, en estos casi dos meses, de hecho el día de hoy se cumplen dos meses, se calcula una pérdida de cerca del medio millón de dólares solo por ingresos directos. ¿Medio millón de dólares? Correcto. 500 mil dólares es el valor aproximado, eso sin tomar en cuenta las pérdidas por los arrendatarios. Dentro de nuestra política social, que tiene un enfoque muy conectado con la política del GAT provincial de Pichincha, nosotros estamos conservando los puestos de trabajo, estamos haciendo esfuerzos óptimos para que la gente mantenga sus trabajos, así también hemos dado convenios de ayuda para que nuestros arrendatarios no tengan que dejar los locales y puedan, cuando retomemos la nueva normalidad, recuperar sus espacios y poder seguir operando. El cobro de los arrindos de los locales fue suspendido, ¿por cuánto tiempo fue suspendido nada más? ¿O cómo se les va a cobrar a los arrendatarios? Existe una suspensión temporal, precisamente lo que busca es apalear la afectación por la pandemia. Nosotros estamos valorando y en cuanto se retome la nueva normalidad en el sector turístico, se hablaría de que más o menos julio, agosto sería la fecha dispuesta. Se llegarán acuerdos para que nuestros arrendatarios puedan tener óptimos convenios que puedan permitirles volver a la normalidad económica, que sabemos que a nivel mundial va a ser grave, pero estamos buscando vías de apoyo. Aquí, como lo ha dicho la prefecta varias veces, estamos salvando vidas, protegiendo la salud y el bienestar de los pichinchanos, siempre primando a la gente, al talento humano sobre capital. Es decir, que sí se les va a cobrar estos arriendos durante este tiempo, pero se está pensando en los mecanismos y las formas de hacerlo. Se está pensando en los mecanismos. Sí existe unos, bueno, nuestros cánones de arrendamiento tienen varios elementos, algunos de ellos van a ser suspendidos definitivamente y otros cuantos, porque tenemos elementos que son de seguridad y mantenimiento que no han parado, esos se recuperarán en el momento que sea así. Te comento anecdótico, dentro de esta pandemia los únicos que no han parado son los delincuentes. Tuvimos una visita de delincuentes durante esta etapa, lo cual nos ha obligado a fortalecer aún más el sistema de seguridad de la ciudad. Entonces, la delincuencia no ha parado y eso nos ha obligado también a tener mayores cuidados sobre lo que ocurre dentro de la ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Entraron a robar? Me está diciendo Carlos. Sí, efectivamente ingresaron en buena hora, como el dispositivo de seguridad privada que mantenemos en la ciudad estaba activado, lograron dispersar y amedrentar a los delincuentes y en buena hora no tuvimos ningún tipo de intervención de estos. Tenían ya las paredes rotas para ingresar y seguramente dar un golpe grande porque sabían por dónde ingresar. ¿Eso ocurrió hace cuánto tiempo? Eso ocurrió exactamente hace 28 días. El mes anterior tuvimos la visita de los delincuentes, se ha puesto a disposición de las autoridades para la investigación, se ha hecho la denuncia respectiva y en buena hora no hemos vuelto a tener un evento similar. Ahora, nos estaba explicando el sector turístico, bueno, va a ser uno de los más afectados después de la emergencia. ¿Cuál es la proyección de ingreso de turistas que tienen ustedes cuando ya se permita una mayor movilidad y para cuándo estarían pensando ya en reactivarse en este sentido? Nosotros estamos generando primero un protocolo de bioseguridad para generar la seguridad tanto de turistas como de nuestro personal. La idea de este protocolo es activarlo a partir del mes de julio. El nuevo protocolo lo que buscará es aprovechar nuestras áreas libres, nuestras áreas verdes que estarían más libres por, obviamente, por no estar en lugares confinados para las visitas de nuestros turistas. Dentro de esta misma proyección nosotros preveemos no recibir turismo extranjero sino hasta el mes de junio del año que viene. Estas las proyecciones todas en marco de lo que nos ha dicho la Organización Mundial del Turismo. Junio de 2021. De 2021, correcto. Más o menos de esta proyección se habla que el turismo internacional se reactivaría y dentro de esta misma activación estamos buscando los mecanismos más adecuados para que nuestros turistas puedan visitarnos y puedan disfrutar de nuevas actividades. Actualmente nosotros estamos manejando, estamos, el mes anterior se aprobó una nueva ordenanza que lo que intenta es generar espacios turísticos con el apoyo de la ciudad mitad del mundo. Como tú sabes, nuestra ciudad es el punto más visitado del país y lo que intentamos a través de esta nueva ordenanza es trasladar este conocimiento y esta cantidad de turistas a otros espacios de la provincia y nacionales también a través de la difusión y promoción. Carlos, nos estaba explicando que a partir de julio van a empezar con el tema de ya aprovechar las áreas verdes. Esto será, ustedes, ya reforzar y todo este tema va a ser cuando el semáforo pase a naranja o a verde. Correcto. En prematuras conversaciones con instancias del municipio sabemos que dentro de lo que van a parar los diferentes semáforos lo primero que se va a abrir son los espacios abiertos. Nosotros tenemos garantías para poder acogernos a estas normativas y la idea sería que en los espacios abiertos podamos acoger a nuestros turistas, queremos tener museos externos, queremos sacar el museo principal para que la gente lo pueda ver y esas herramientas y esas herramientas están planificando para cuando tengamos el acceso la gente pueda seguir disfrutando de nuestra ciudad. ¿Cuántas familias dependen económicamente de las actividades en el sector turístico? Directamente nosotros somos 101 familias más alrededor de 78 locales, cada uno de ellos con un promedio de dos trabajadores por local. Así que si le sumamos estamos hablando de cerca de 300 familias directas y obviamente todas aquellas indirectas que dependen de nuestro trabajo a través de proveedores, puestos de seguridad y demás. Antes de la emergencia, ¿cuántos visitantes tenían ustedes en registro nacionales y cuántos eran extranjeros? ¿Y cómo además están proyectando que sea ese indicador después de la emergencia? Estaríamos hablando de una evaluación a partir de junio de 2021, según nos ha explicado. Correcto. Hasta el año anterior y las proyecciones de este año que venían bastante similares, nosotros recibíamos 557 mil visitantes al año, de estos el 20% eran extranjeros. Nuestra proyección de julio a diciembre de este año está proyectado entre el 10 y el 15% de la recuperación de esas visitas y de enero a junio del 2021 estaría proyectado en un 25 a 30% y esperamos que la normalidad se recupere en el plazo de un año y medio, es decir, de 18 meses. Ahora, ¿ustedes tienen un plan de distanciamiento social o incluso de reducción de precios, por ejemplo, para incentivar el tema de las visitas una vez que se normalice un poco la situación y que se reactive ya el sector turístico? Correcto. Dentro del plan de reactivación de nuestra ciudad, el distanciamiento es clave. Vamos a limitar el número de ingresos por hora. Nuestra ciudad casi recibe entre 5 mil y 6 mil personas por vía. Ventajosamente no nos llegan en un solo grupo. Normalmente ingresan de 10 de la mañana a 5 de la tarde en diferentes grupos. El distanciamiento implicaría que los turistas tengan que entrar en estos grupos respetando las distancias de estos dos metros, que es lo que solicita la norma. Lo mismo pasará para nuestro personal. Nuestro personal tendrá distanciamiento y tendrá también horarios que pretenderán que no estén trabajando al 100% todos los días, sino jornadas más largas y obviamente alternadas. Y después, en el tema de los protocolos de bioseguridad, hemos construido tres protocolos. Un protocolo para el personal administrativo de alto contacto, incluido arrendatarios. Uno para el de bajo contacto y un protocolo de bioseguridad para el ingreso. Estamos haciendo importantes inversiones y adecuaciones en lo que tiene que ver con tener suficientes lugares para lavarnos las manos en el ingreso de la ciudad. Estamos haciendo los controles pertinentes. De hecho, iniciamos el 5 de marzo, iniciamos nosotros nuestros controles. Muchos de los turistas nos decían el control que hacen aquí, inclusive, es superior al que nos hicieron en el aeropuerto. Entonces, estamos haciendo una verificación de temperatura, de saturación, entregándole los implementos de limpieza y demás para poder garantizar al turista que está en óptimas manos. Eso también es parte del nuevo turismo. Creo que el turista ahora no solo busca que el lugar sea un lugar lindo, un lugar donde pueda disfrutar de los servicios, sino también un lugar seguro. Y esa es parte de nuestra nueva oferta también. Bien, muchas gracias, Carlos Cárdenas, gerente de la Empresa Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo, hablando sobre los planes de reactivación después de la emergencia generada por el COVID-19. Muchas gracias, Israd. Un saludo cordial a todos ustedes y a la audiencia. Volvamos a esta nueva realidad con la responsabilidad del caso, pero con mucha fe y esperanza. Muchas gracias.